La Presidenta de la Nación anunció la presentación de un reclamo formal ante las Naciones Unidas por la militarización del Atlántico Sur. En un acto en la Casa de Gobierno, la Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, denunció la militarización del Atlántico Sur y anunció la presentación de un reclamo formal del país ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea de las Naciones Unidas. Durante el acto, la primera mandataria firmó un decreto que quita la condición de secreto al informe Rattenbach sobre el conflicto bélico en las Islas Malvinas. Lo más importante es también una causa regional y global porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. Vamos a plantear fuertemente esta militarización del Atlántico Sur porque si algo vamos a preservar además de nuestros recursos naturales, es precisamente una región donde la paz impera y donde hemos tenido conflictos y no hemos necesitado de la mediación de ningún organismo internacional. Lo hemos resuelto entre los propios suramericanos. Por eso he instruido a nuestro Canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de Naciones Unidas esta militarización del Atlántico Sur que implica un grave riesgo para la seguridad internacional en momentos en que vemos que precisamente están sucediendo en otros países y en otras regiones situaciones que se tornan inmanejables e incontenibles y que precisamente a partir de la utilización de ese sillón que cada una de las potencias tiene en ese Consejo de Seguridad, en lugar de solucionarse, tienden a profundizarse. Por eso vamos a hacer también la protesta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.